Igual que yo me pregunto de qué protegemos a las personas con discapacidad privándoles del derecho al voto, pues me pregunto de qué estamos protegiendo a las personas con discapacidad, sobre todo a las mujeres con discapacidad, cuando las esterilizamos. Y se me ocurren dos cosas. Uno, estamos protegiendo a las mujeres de discapacidad frente a posibles abusos. Y no veo una relación directa, sino que muy bien al contrario. Como contaban Rebeca e Isabel, su trabajo muestra cómo las mujeres que están esterilizadas son más propensas a sufrir abusos y que muchas veces la esterilización es un mecanismo que trata de evitar abusos.